Que estoy cansada, lo que pasa es que suelo gestionar bien el sueño, en verdad, si, la verdad es que suelo gestionarlo bien Hola amores, deciros que este fondo es provisional porque todavía te voy a encontrar el huequito que me gustara grabar este tipo de introducciones y videos así sentaditas Pero bueno, esto es algo temporal, así que como podéis estar viendo en el video, hoy os traigo un weekly bastante diferente porque es más como un reto, un video un poquito diferente Y es que he estado una semana levantándome a las 5 de la mañana todos los días Es un video que aquí en España se puso de moda hace años, ya creo, pero en Estados Unidos está ahora como volviendo Y la verdad que se me ha visto un montón de youtubers americanos que me encantan, así que he decidido grabarlo En la peor semana que existe, que es en la semana de exámenes Pero no pasa nada, si soy así lo he elegido, así que sin nada más que decir, os dejo con el video ¿Por qué he decidido hacer esto? Buenos días Bueno, con un pelín más de energía, no mucha todavía, buenos días La verdad es que he estado a esto de meterme en la cama, os lo juro Lo que pasa es que ha habido tormenta en plan eléctrica y en plan de llover toda la noche Y no he dormido nada porque había un montón de truenos y de rayos, bueno no sé diferenciarlo, pero bueno, un montón Me fui a dormir súper tarde, me levanto a las 3 y pico por el ruido, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos Independientemente de eso, el primer día iba a ser el más duro evidentemente Así que ahora sí, unas horitas después, ya he terminado de repasar que tengo el examen a las 10 y pico Así que evidentemente ya tengo hambre, así que vamos a desayunar Me voy ya de casa que tengo examen ahora, examen de historia Que me he estudiado en 3 días y son 10 temas, así que no sé cómo saldrá, la verdad Bueno, he tenido un pequeño mental breakdown después del examen, por eso no os he grabado nada más He llegado a casa, me he hecho la comida y me he ido a comprar un par de cositas que necesitaba Porque si me quedaba en casa me iba a dormir 100%, así que ahora me haré un café y me pondré a hacer unos resúmenes que me quedan Para un examen que tengo mañana, no, pasado Y es que el examen, la verdad que no estoy segura de si lo apruebo o no Eran 4 ejercicios, 2 tengo 100% bien, lo que pasa es que claro, los tengo bien, pero no sé si los tengo en plan Los puntos completos, entonces he tenido un mínimo para que me medie Entonces, pues no estoy segura la verdad Entonces estoy ahí como que creo que sí que apruebo, pero tengo como muy poquito margen de error Tengo 0,5 puntos solo de margen de error Porque con los otros dos ejercicios la verdad que no cuento mucho, me los he inventado un poquillo No os voy a engañar, porque sabéis esto que os dejáis En plan, que os dejáis 4 cosas, ¿vale? De 10 temas enteros Porque decís, bueno, esto no creo que sea importante Bueno, pues no te preocupes porque era importante y han caído Justo el ejercicio 1 y el 4 no me los había estudiado, me los había leído un poco Pero claro, pues leyéndomelo pues tampoco he hecho gran cosa Que no pasa nada, que es un examen, no pasa absolutamente nada Bueno, lo que os importa, que igual no os importa Pero os voy a enseñar lo que me he comprado, que nada, son 4 cositas que he necesitado, ya os he dicho Bueno, no, en verdad son 3, una me la he regalado Y ya me pongo a hacer cositas productivas Esto de aquí es una locción que la he visto en un montón de marcas diferentes Pero bueno, me he comprado esta porque estaba en la zonita de farmacia Y suelo confiar bastante en esta zona Como una locción para secar los granitos Porque yo normalmente lo que hago es ponerme pasta de dientes en plan muy casero He leído que esto es muy bueno, en plan, esto rosita es lo que tienen todas He leído bastante buenas reseñas acerca de este tipo de productos Así que ya os contaré Luego me he comprado este de aquí de Cerave Estoy probando nuevos productos faciales La verdad en plan, simplemente por probar Ya sabéis que yo utilizaba todo de Bioderm Que me iba genial Pero últimamente he visto un montón esta marca y me ha dado curiosidad Llevo ya un tiempo utilizando la crema facial Y la verdad que me va súper bien El contorno de ojos y me va súper bien Y luego me he comprado esto que no estaba en mi mente En mi mente estaban simplemente estas dos cositas Estaba en la caja Bueno, he ido a Primor y a Druni Y esto estaba en Druni Que había como una oferta Que estaban a 2€ creo más o menos Así que me he comprado este exfoliante de chocolate Porque no tengo exfoliantes Así que a ver qué tal me va Y luego en Druni también me ha regalado este botecito de agua micelar Just lovin' this moment Can we stay here forever I'm lovin' this moment I can't let you go, baby I just wanna tell you that No, 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 no Bueno, hoy la verdad que vamos mucho mejor Me he levantado con muchísima más energía También es verdad que ayer nada más levantarme Lo que hice fue estudiar Y hoy lo que he hecho ha sido ejercicio Entonces son cosas muy diferentes Pero estoy súper contenta Porque yo normalmente si hago ejercicio a la tarde-noche Ya estoy muy cansadita Entonces pues suelo hacer una rutina Y hoy he hecho una hora Así que de verdad estoy súper, súper, súper contenta Yo siempre que puedo hago ejercicio por la mañana De verdad, si no lo habéis hecho, probadlo Porque no os digo que solamente se las 5 para hacer ejercicio Pero sí, en plan, pues antes de hacer nada O sea, te levantas, te tomas agua Y vas a hacer ejercicio Os lo juro Es que no hay ni punto de comparación Bueno, a ver, también es que hoy soy muy mañanera Pero bueno, la cosa es que estoy muy contenta Hoy he hecho muchísimas más cosas que ayer Como veis, después de desayunar Me he maquillado, me he peinado, me he vestido Porque quiero hacerme una foto en un rato Así ya estoy maquillado Hoy también tengo que estudiar Lo que voy a hacer ahora va a ser limpiar este desastre Que tengo por casa Ha llegado el momento que tanto está evitando Toca hacer colada Colada, tendida Y lo más importante, piso recogidito ya Bueno, ahí tengo la comida porque ya me la he hecho Pero ya está recogido Eso tendido Muy bien Ya he terminado de comer Bueno, espera, os apoyo ahí un segundo Van a venir ahora unos amigos y unas amigas Uy, es que de verdad no paran con las sobras A estudiar Porque tenemos mañana examen de economía Y como hay parte teórica y parte práctica Para revisar un poquillo la parte práctica Así que antes de que vengan Os voy a enseñar como me hago el café Que me voy a hacer otro café ¿Vale? Entonces lo que hago es echar hielo al vaso Y lo que hago es echar este café Que lo tengo aquí porque lo hago Generalmente la noche anterior o la mañana Y lo que hago es echarlo en la nevera Para que esté fresquito Ojo, es que es muy difícil que me veáis Es que podría haber puesto el trípode Es que soy una vaga Sí, bueno Le eché de vuestra preferencia Y le echo pues algo así Y el último paso Y por lo que me preguntáis Y es que como lo hacía Porque entiendo que echar café y leche No es que sea muy complicado Y lo que hago es A esto de aquí ¿Vale? Añadirle O bien nada Por la mañana generalmente No le añado nada Simplemente lo espumo Que ahora os lo enseño Y lo añado y ya está Pero sí que de vez en cuando En plan Yo sé Pues sí El de la tarde Pues me gusta la verdad Echarle algo más Entonces le echo pues un chorrito De sirope de vainilla Que este lo he comprado En el corte inglés O le echo esto Que es el caramelo este De Hershey's En vez de echárselo abajo Pues lo echo aquí Y me gusta más Este cacharrito es de Ikea Pero creo que hay en todas partes Lo espumo un poco Y lo añado aquí Y este sería Nuestro café Ya hemos terminado de estudiar Se acaban de ir Son las 10 menos 20 De la tarde Bueno de la noche Estoy De verdad O sea No puedo O sea Os lo juro Que en la última hora Yo me he tumbado aquí al sofá Porque no podía más O sea Es que no me cuesta abrir los ojos Ah Si tengo que hacer un esfuerzo Para abrir los ojos Encima La misión De intentar acostarme Pronto Todos los días No la estoy cumpliendo O sea Llevo dos días Y no la estoy cumpliendo Porque debería de estar ya dos Más o menos Sí Probablemente Y no Me he echado Lo de los granitos Me voy a dormir La verdad No sé Qué hora es Son las 11 Mejor que ayer Que me fui a las 12 Pero no es lo ideal Quiero intentar Acostarme antes Porque al final Se me va ir acumulando El sueño Evidentemente Hoy a las 8 de la tarde Estaba ya Que me podía haber ido A dormir perfectamente Pero bueno A ver mañana Qué tal Buenas noches Os digo una disculpa Lo siento un montón Hoy no he grabado Absolutamente Nada Pero es que Literalmente Nada O sea Me he dormido Para empezar O sea Lo siento Me he dormido ¿Por qué? Porque mi cuerpo Te lo juro Ha hecho así con la alarma Y la ha apagado Y ha sido un caos de día Por eso no se ha podido grabar Absolutamente nada He tenido examen He tenido examen a las 9 Ha sido un poco Criba de examen Pero bueno No pasa nada Y después del examen Me he ido directamente A grabar El video semanal Del canal conjunto Que ha sido 24 horas Por lo que He estado todo el día En casa de mi hermano Grabando Así que no se ha grabado nada Por eso De verdad que no sabía Que iba a ser un día tan caótico Corremos un tupido velo Con este día Son las 10 Me voy a desmaquillar Y a dormir Y mañana Más y mejor Pequeño paréntesis Y mañana Seguimos con el video Os pido Perdón Buenos días Ya estoy en la calle Que hoy me toca Mañana de recados Tengo que ir al dentista Luego cuando llego a casa Os cuento a ver que tal Se supone que acabo ya el tratamiento No estoy segura Pero supuestamente Acabo ya el invista Ay por favor Qué vero Es que no supero Todavía el grabar en la calle Lo siento O sea Es que no lo supero Oye oye pero bueno No han visto una cámara Esta gente en su vida Me estoy poniendo súper nerviosa Voy a ir también a mirarme unas gafas Porque creo que me ha subido la miopía Entonces cuando vaya a Pamplona Me cambiaré los pústoles de esta Pero creo que he visto Una oferta en multiópticas De dos gafas graduadas A 80 euros Lo cual me pasa súper barato Y como siempre voy con gafas Pues así tengo de cambio Porque la dentilla La verdad es que me veo más gafa Con gafas Ya lo sabéis Así que a ver si hay algunas Que me gusten Y luego también tengo que ir A enviar unos paquetes de vinte Y ya está Ya habría terminado Y voy a parar ya la cámara Porque me están mirando todo el mundo Se me está haciendo más duro De lo que pensaba esto La verdad Pero bueno No sé en qué momento Se me han hecho La una y media Perdón He salido de casa A las nueve de la mañana Pero bueno Por partes El dentista No había acabado todavía Con el Invisalign La parte de abajo Sí Ya han puesto El retenedor y todo La de abajo ya está Pero la de arriba Hay un diente Que no se está moviendo bien Así que me han dicho Que no merece la pena Hacer refinamiento Porque es muy ligero Así que me van a hacer Una férula Que la recojo el lunes Y que me la ponga A siete, diez días Y me hacen la reconstrucción De este diente Que igual Os parece una tontería Pero yo sí que me lo noto Entonces la verdad Que con la funda Me siento más cómoda Así que nada Ya eso Cuando termine el 17 Me lo reconstruyen Para que estén igualitos Y ya supuestamente Termino todo Y luego he ido a multiópticas Para lo de la oferta Y sí que estaba en la oferta Me he cogido dos gafitas Y me había subido la miopía Y el astigmatismo Me ha subido en este ojo Y en este no tenía Y me ha salido en este ojo también Y esa ha sido mi mañana El update de mi vida Voy a comer algo Y la verdad es que esta tarde Me da un poco de miedo Es decir Y voy a estar en casa Lo cual corre riesgo De que me quede dormida Una siesta Porque estoy muy cansada Ahora mismo la verdad No tendría mucho sentido Echarme siesta Simplemente levantarme a cinco Para echarme siesta Voy a intentar no echarme Pero no prometo nada De momento voy a comer algo Y luego ya comer y comer Bueno igual ya lo junto Es que ya son las dos Si ya nada Ya junto la comida Con el picote Estaba tumbada en el sofá Hoy la verdad Que ya os he dicho Que me lo iba a tomar de relax Creo que esto también Es muy importante O sea es decir Creo que es importante Y es sano Ser productivo Hacer cosas E intentar sacarle El máximo provecho al día Pero también es muy importante Tener momentos de relax Momentos de descanso Momentos para uno mismo En plan Vale pues hoy No voy a hacer absolutamente nada Podría hacer cosas Pero no voy a hacer nada Porque también es necesario Y es sano descansar Así que voy a hacer algo Que me gusta mucho Que es experimentar en la cocina Y voy a hacer unas galletas La verdad que no sé muy bien Cómo quiero hacerlas No sé si van a salir No sé si no van a salir Porque no estoy haciendo ninguna receta O sea literalmente Voy a mezclar ingredientes Y ver lo que sale Esta es la masa que ha salido No es la más apetecible del mundo Nada mal O sea le he añadido Un poquito de chocolate por encima Y tiene muy buena pinta Pero la hora de la verdad Es probarlo Vale no es muy galleta Es decir Bollito raro No sé Está bueno Pero está muy seco Muy Buenos días Y feliz sábado La verdad es que ya he hecho Todo lo que tenía previsto Para hacer esta mañana Que no sé qué hora es La verdad Pero serán las 12 y algo Tampoco Es muy 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 tarde Así que voy a tumbarme un rato Y voy a ver Lucifer Que la empecé ayer Y como ha bajado la regla Pues así me tumbo tapadita un rato Y me hace efecto la pastilla Realmente levantarme a las 10 de la mañana Un fin de semana No tiene ningún tipo de sentido En mi vida Evidentemente En la de otra persona Puede que sí Que me aburro Pues sí Pues es que hago En plan No sé No sé qué hacer Me hace un día malísimo No sé Ya estoy lista Que me voy a merendar Y después al cine Y me he puesto este Como polito Porque hace bastante frío Y llueve Y estos pantalones Que molan un montón No me los suelo poner mucho La verdad Pero molan un montón Así que nos vamos Oye que ya estoy en casa Que no os he dicho nada Me ha gustado un montón La peli No sé si he dicho A cuál hemos ido Hemos ido a ver Cruella Es que te iba a decir No me la O sea Tampoco me la esperaba De ninguna manera O sea Tampoco había visto el trailer Pero me apetecía verla Porque Malifica Es una de mis pelis favoritas Entonces me encantan Este tipo de películas Este es uno de mis problemas Principales en este vídeo Que es Que yo Os lo juro Si yo puedo estar Muertísima de sueño Porque es que ahora mismo Estoy muerta de sueño Pero son ya las once tío O sea Es que ¿Por qué soy así? Es que Claro Es que esto no funciona O sea No tiene ningún tipo de sentido Que yo En mi lateral O sea No tiene ningún tipo de sentido O sea En algún momento Esto tiene que salir por mi cuerpo Que estoy cansada Lo que pasa es que Suelo gestionar bien el sueño En verdad Sí La verdad es que suelo gestionarlo bien Me voy a meter en la cama No sé si me dormiré Todavía No sé si no No sé Igual veo un capítulo de Lucifer La verdad es que me está gustando Un montón Estoy un pelín O sea No enganchada Pero me apetece verla Pero claro Es que escúchame Que las cinco suena muy pronto Así que No sé qué haré Bueno ya queda poco Así que No pasa nada Qué buenas noches Qué mañana Mañana voy al rastro No os lo había contado Buah Me encanta Estoy súper emocionada Me encanta este plan Ir al rastro De mis cosas favoritas Os lo juro Me hace súper feliz Ir al rastro de Madrid Súper chulo Así que Adiós Que ya estoy feliz Para mañana Me veo rarísima Con estas gafas Pero bueno Ya estoy en casita Que hemos estado La verdad que Todo el día por ahí Porque Ha hecho un día Buenísimo Luego ya ha empezado a llover Pero ha hecho un día Buenísimo Así que os he grabado Algún clip Tampoco mucho Porque hemos estado Pusimos ya rastro Hemos estado paseando En plan hemos ido a comer Etcétera Pero la verdad que Muy 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 guay Un domingo muy churi Y me veo rarísima Con estas gafas Lo que pasa es que Ayer me senté sin querer En mis gafas Y evidentemente Pues se me ha estropeado El cristal Y se me ha entorcido un poco Que os voy a hacer un haul Bueno un haul De lo que me he comprado En el rastro Que en verdad no me he comprado Nada Me he comprado solo tres laminitas Porque un amigo mío Se ha comprado tres Que las colecciona En plan las de boge Estas de princesas Y me ha encantado Yo solamente tengo Una en la mía Pero que ni siquiera Es en plan de ese estilo Sino es esa de ahí Mirad Me he comprado estas tres Son muy rollo La que tengo en la pared Bueno esta Es que me parece preciosa Esta de Prada Me encanta También había en blanco Pero me la he comprado en rosita Porque creo que le puede dar Un toque de color muy chuli Cuando tengo la alfombra Y los cojines rosas Pues creo que puede quedar chuli Y luego esta de aquí Que me da un poco de toque Porque tengo todas así en vertical Y esta es en horizontal De verdad que me ha parecido Súper bonita Y súper elegante Así que me la he comprado Esta no me pega Absolutamente nada Pero es que no he podido O sea de verdad He visto la bordada De los rolling con Miley Y digo es que Me la tengo que llevar Así que Esta ha sido mi complita Del rastro ¿Qué os parece? Estar repasando un poquillo Para el examen que tengo A las nueve Creo que es Que vais a pasar Que estoy obsesionada Y que estoy todo el día Limpiando Pero es que De verdad que soy Un poco torbellino Me cuesta Dejar las cosas en su sitio Cada vez que me las quito Cada vez que las muevo Etcétera Entonces tengo que estar como Venga me pongo ahora Y lo hago todo ¿Sabéis? No sé si os pasa Pero a mí me pasa Y luego a ver A que la termino Y a ver que Que hago Así que Vamos a por el penúltimo día Del reto Bueno del reto De este vídeo Que plaga feo Pero bueno No doy para más Ya he terminado El examen Me he maquillado un poco Aunque no mucho la verdad Y me he vestido Hoy no he hecho la cama Perdón No tenía fuerza Pero he recogido El resto de la casa Pero la cama Digo bueno Ya da igual Ya he terminado El examen Y ha sido Larguísimo O sea De nueve a A una La verdad que las preguntas Eran dos preguntas Porque ya os he dicho Que yo he liberado mucha materia De nueve a una Era el examen ¿Me estás vacilando? Bueno Paso sinceramente O sea Estoy agotada Pero agotada Pero agotada Así que voy a hacerme la comida Descansar un poquito Y me iré al dentista Que lo tengo a las cuatro Que tengo que recoger Una funda de De movimiento Y ya está Es coger la fundita Y volver Pero A ver quién me levanta Ahora de la cama A mí Error Garrafal Error Ya estoy en casita Ha sido muy rápido Y tengo que hacer Varias cosas Ahora Pero es que la verdad Tengo un montón de cansancio Con glauco Y encima hace Muchísimo calor Y eso hace que tenga Menos ganas de hacer cosas O sea De verdad que no me apetece Hacer absolutamente nada Me quiero meter a la cama Y dormirme Pero bueno Tengo que bajar a por fruta Porque no tengo fruta Tampoco tengo huevos Así que nada Voy a coger cuatro cositas Y pan también Tengo ganas de acabar ya Y tengo que ir luego Al centro Me da mucha pereza No tengo ganas Es que hace mucho calor Hoy la verdad que está siendo Un día complicado Es que también el examen Ha sido muy largo Pues está arriba Y este sonido No ha ido absolutamente nada Último día Cinco y diez Así que vamos arriba Ya no estaréis viendo Pero no estoy en casa Estoy en casa de Fernández Porque vamos a empezar ya A grabar el vídeo Del canal conjunto El semanal Así que nada Creo que son las once Más o menos Y nos vamos a poner a grabar Y luego tengo que hacer Un par de recaditos Me han llegado ya las gafas Pero Ah bueno Voy mañana por ellas Porque hoy Me han dicho que puedo ir a la tarde Lo que pasa es que tengo pelu a las cuatro Y suelo estar Literalmente Toda la tarde la pelu Que voy a ir mañana por ellas A la mañana Y eso que Vamos a empezar a grabar ya Y luego hacer recaditos Y nada Y ahí está Fernández Colocando No lo veis Hola Qué fea Oh Yo también estoy fea Hola chicos Colocando las cosas Para grabar Vamos a ignorar Por favor Las gafas Siguiendo un mental breakdown Porque cuando me las compré Me encantaba Quiero comentar Si acercas a las gafas Por favor Por favor Por favor Lo pido Lo suplico Lo suplico Lo suplico La cuestión es que Me han subido las dioptrías Y el astigmatismo Así que En las dos que llevaba Ya no me valen Pero bueno Me compré estas A ver No son tan mal Lo que pasa es que Me veo muy rara Pero bueno Estas me las compré Más para estar por casa Porque me parecen Más cómodas Más grandecitas Y más cómodas Estas son las otras Son bastante Más parecidas A las que Ya llevaba Pero No sé Dejando al margen La situación Con las gafas Esta nevera Es una auténtica vergüenza Así que voy a Recogerla A limpiarla Y a guardar La compra Bueno Tampoco ha sido El gran cambio Si piensan En comprar Alguna bandejita Para el frigo En plan Para meter el fiambre Para meter los quesos Para que esté Un pelín más organizado Pero bueno Mejor Si que está ¿No? ¿Qué os parece? Que el nivel de decadencia Es importante O sea En qué momento En plan Ya no me importa Salir así O sea Es que Bueno En fin Ya muchos años Ya Puede ser Que sea El último día De este vídeo Y que sea El único día De la semana Que he conseguido Hacerme la cena Una hora decente Que es las nueve menos cuarto O sea Estoy empezando A hacerme la cena Porque voy a hacer patatas Al horno Etcétera Etcétera El último día Y el único Que he conseguido Cumplir mi misión Así que nada Mores Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Muchísimo Podéis dejarme en los comentarios Que os ha parecido Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y perdonad Si no he tenido El mayor humor En esta semana Pero creo que está Bastante justificado Así que poquito más También podéis suscribiros Al canal Si aún no lo habéis hecho Recordad que nos vemos La semana que viene Y que os quiero mucho ¡Chao!